Buenos días a todos, tengo el placer de presentar a mi tocayo, Juan Marcano, Juan Marcano trabaja conmigo en Iberus y juntos hemos hecho proyectos chulos, es un crack en WooCommerce y también hace arquitectura en OWS, es un crack. Entonces va a hablar sobre optimización integral de WooCommerce y todo tuyo, aquí tienes a tu familia y venga adelante. Gracias Juan, gracias tocayo. Bueno, muy buenos días, muy bien lo he dicho, me llamo Juan Marcano, soy venezolano, de Latinoamérica, Venezuela, no Colombia, ni Perú, ni Uruguay, nada de esto. Muchas gracias. Vengo a compartir con ustedes, perdón, lo que es la optimización integral de WooCommerce. Le voy a hablar sobre lo que es la WooCommerce, que me imagino que la mayoría sabe que es WooCommerce, no voy a ahondar en lo que es la utilización y la estrategia de cómo configurar un WooCommerce, sin embargo podré dar pinceladas, pero bueno. La optimización del WooCommerce, estrategia de marketing y seguridad para el WooCommerce. Ahora, cuando hablamos de lo que es la plataforma WooCommerce, que es lo que voy a hablar a grosso modo, es un plugin que se integra a WordPress para dotarlo de venta electrónica, o sea, para poder vender tus productos y todos los productos que tú quieras ofrecer. Es muy flexible para la empresa, porque son desde pequeñas empresas que pueden tener dos, tres productos, pueden ir escalando y meter muchísimo más productos sin estar cambiando de plugin o de otra tecnología, sino utilizando lo que es la fortaleza que tiene WordPress, que es muy bueno, con este plugin puede ir creciendo, la empresa puede ir creciendo despreocupándose de la tecnología. Cuando nos enfocamos a lo que es la optimización de WooCommerce, los cimientos de cualquier plataforma de comercio electrónico, como WooCommerce, empiezan desde el servidor. Siempre tienes que tener un buen servidor para poder ser óptimo para la entrega de los contenidos que vas a ofrecer o de los productos que vas a ofrecer para tus clientes. Entonces, el servidor tiene que ser rápido, tiene que tener rapidez, tiene que ser seguro y tiene que ser escalable. Este tipo de servidores, hay muchas empresas abajo de hosting que te ofrecen servidores o hosting compartido, hosting optimizado para WooCommerce, pero aquí le voy a hablar más de servidores dedicados, o sea, VPS. Que en Iberus eso es lo que hacemos. O sea, Iberus te monta la plataforma y te monta todos los CMS que necesites, con servidores privados. Luego que ya elegiste un buen servidor, una calidad de servidor privado, con su memoria, su rendimiento, su escalabilidad. Ahora le voy a hablar un poquito de una estructura, de una arquitectura de servidores. Una de las estrategias principales es la caché. La caché es una memoria temporal que se aloja con todos los recursos en esa memoria, el contenido de esa memoria caché. Son todos los recursos estáticos, como imágenes, script, hojas de estilos. En WooCommerce hay, o en WooCommerce o en cualquier comercio electrónico, hay tres tipos de caché. Puede haber tres tipos de caché, que es la caché del ordenador o del navegador, la caché del servidor y la caché de la base de datos. Cuando hablamos de la caché del navegador es porque estas copias temporales de lo que son los archivos estáticos, como que dicen que son las imágenes y todo eso, se alojan o se descargan en tu ordenador, en tu dispositivo. Y cuando este usuario vuelve otra vez a navegar en este sitio web, no requiere de que descargue desde el servidor todo lo que son los recursos, sino que lo carga directamente desde el dispositivo y lo que hace es que no satura lo que es el servidor. Ahora, si nos vamos un poco más a lo que son los caché del servidor, hay muchas estrategias, aparte que las caché del servidor, te descarga lo que es todo el... perdona, que me quede aquí. Vale, perdona, que me quede en la otra diapos. Entonces, este caché del servidor, él descarga lo que es toda la web completa y la aloja en el servidor. Uno de los software que puede mejorar lo que es la velocidad para la entrega de este caché es dentro del servidor, es Varnish, que es un software que lo que acelera lo que es la entrega de esta caché al usuario o al visitante de la web. También dentro de los servidores, ya tenemos el servidor, podemos implementar lo que es este software que como Varnish, hay varios tipos de aceleradores de servicio web. Bueno, también hay una red de servidores que es CDN, la CDN, es una red de servidores distribuidos a nivel mundial que alojan estos recursos estáticos. ¿Qué hace esta red de servidores? Que mejora la latencia de la entrega del contenido. Estos CDN, hay diferentes maneras de manejar lo que es estos servidores de CDN. Una vez que el proveedor de la CDN te dé un plugin, un plugin para WordPress, para WooCommerce, que te reemplaza en el código HTML, todas estas URLs que van hacia tus recursos. O sea, las imágenes, los vídeos, todo esto. Te la reemplaza sin tú hacer más nada, sino que te reemplaza la URL cuando el usuario clica o va a descargar la web, estos recursos se solicitan al servidor de CDN y no al servidor web. Esto es una de las maneras. Otra es que la URL queda intacta. O sea, tú en el código vas a ver la misma URL como que si estuvieses viendo hacia el servidor web. ¿Vale? ¿Qué hace esto? Esto hace la vez de un proxy. Este proxy está en el medio entre lo que es el ordenador o el navegador y el servidor web. Cuando tú haces la solicitud, solicita esa copia que tiene de todas tus imágenes en sus servidores y te hace la entrega más rápidamente. Ahora, ¿cuál es la diferencia o qué tiene que ver CDN como entrega de contenido y Varnes? O sea, porque Varnes también es un proxy inverso. O sea, está en el medio también entre el navegador y lo que es el servidor web. O sea, son herramientas similares pero cada una tiene su funcionalidad. El CDN te entrega el contenido mejorando la latencia y obviamente también mejora mucho lo que es la escalabilidad. Pero lo que es el servidor proxy o Varnes en este caso acelera la entrega de contenido. Entonces tienes lo que es la distribución de contenido y la aceleración del contenido cuando vas a cargar la web. ¿Vale? Optimización de las imágenes. Hay muchas técnicas de optimización. Aunque las imágenes es esencial para mostrar tu producto. Tiene que ser una imagen bien optimizada, muy bonita, atractiva para tu vender tu producto. Tienes que optimizarla porque esto crea tiempo de carga. Tanto así tengas caché, así tengas CDN. Tienes que estar con bajo peso. No puede pesar tanto, no puede ser tan grande. Estas técnicas pues hay en la web hay mucho, o puedes utilizar Photoshop si quieres también. O sea, tienes que utilizar formatos como PNG, JPG, WebP, para que puedan ser, no sean tan pesados para mostrar tu producto sin perder la calidad. Porque también pues le puede bajar de peso, pero pues es una calidad y no es lo que tú quieres mostrar a tus clientes. También hay una técnica también que es la carga diferida. La carga diferida de las imágenes que la va mostrando en función a cómo se va cargando en la web. Que es una técnica que es el Easy Loading. Esto lo que hace es que se van cargando las imágenes en función que va pasando, o sea, se van cargando las primeras. Mientras que va dando scroll se va cargando la segunda. Y así mejoran lo que es la velocidad de carga en el momento de que el usuario está viendo la web. El contenido responsive. Cuando hablamos del contenido responsive es que estas imágenes tienen que ser óptimas para cualquier dispositivo. Si vas a poner una imagen horizontal o vertical que en lo que es los dispositivos se puedan ver también igual. No vas a poner una imagen de dos personas y cuando pases el dispositivo nada más sale una y la otra cae a mitad. O sea, tiene que concordar lo que es una con otra. Cuando hablamos ahora, estas son las imágenes que tienen que ser responsive. Pero cuando hablamos del diseño responsive. Nosotros en Iberus comenzamos lo que es la maquetación en la versión móvil. ¿Qué es el First Mobile? El First Mobile es que ahora la tendencia o la tendencia de hace muchos años, hace unos cuantos años atrás, es todo en el móvil. Primero, tiene que verse bien el móvil porque es lo primero que las personas están viendo. Tienen un móvil en el bolsillo el día completo. Siempre se maquetan lo que es la forma de móvil y después se va adaptando a los otros dispositivos. Este tiene que conservar lo que es el diseño, tanto desde móvil que lo estás diseñando, a todos los dispositivos. Porque esta es experiencia de usuario. Tú no puedes estar en un móvil que tienes el botón a la derecha y sabes que ahí hay una llamada a la acción. Y en la versión de desktop o la versión de tablet la tienes el botón abajo o en el desktop no lo tienes porque tienes un pop-up que te sale. Aparte que los pop-ups no me gustan para nada. Otro es, todo esto es parte también del posicionamiento. Porque el papa Google, que hace un recorrido de toda tu web con sus arañitas y tal, cuando te rastrea, él te hace una valoración. Pues se me ve bien en móvil, se me ve bien en tablet, se me ve bien en desktop. Y esto hace parte del posicionamiento. Ahora, antes de llegar a esta otra diapositiva. Tenemos un servidor potente. Tenemos aplicado el Varnish como gestor de caché o acelerador de caché. Tenemos un CDN para el contenido. O sea, los servidores tienen una buena latencia, todo esto. Tenemos también las imágenes optimizadas. Guay. Está todo muy guay. Pero supongamos que yo vendo sombreros. He creado un ejemplo de sombreros. Me gustan los sombreros. Yo tengo mi tienda que vende sombreros. Y tengo un stop enorme de sombreros porque casi nadie le gusta el sombrero. Y pues tengo un stop. Yo quiero vender esto online. ¿Vale? No le digo a mi cuñado que me lo haga. Busquen a empresas dedicadas a esto. Me montan la web muy bien con todos estos jugueticos. ¿Qué pasa? Que hay un evento especial como puede ser Black Friday, no sé, el día de los enamorados con sombreros. El cumpleaños de Juan Marcano que también es muy importante. Y todos sus amigos de Venezuela y sus amigos de aquí de España, que ahora tengo muchos, pues le quieren regalar sombreros a Juan Marcano. Y comienzan a hacer peticiones y compras, siempre el día antes porque siempre se compra el regalo el día antes. Y pues la tienda con tantas peticiones se cae. O sea, hay muchas peticiones, hay muchas compras, el pobre hombre no sabe qué hacer con su inventario y las entregas y se le cae. Pero la mitad del inventario le queda en sus depósitos y dice, ostia, se me cayó el servidor. O sea, no puedo hacer más nada, tengo que esperar, tengo que llamar a la empresa que lleva esto, ¿verdad? No llamemos a hosting, sino a la empresa, estoy hablando de servidores privados. Y dice, mira, se me cayó, vuelve a levantar el servidor porque hubo muchas peticiones. Y se vuelve a caer porque siguen comprando. Juan Marcano tiene muchos amigos y pues están comprando demás. En Ibrus tenemos un departamento de sistemas que se encarga de lo que es la arquitectura web. Que es muy importante. Se pueden montar Wordpress de alta disponibilidad. O sea, siempre se habla que Wordpress es un servidor, un hosting compartido o gestionado. Pero también se pueden montar arquitecturas perfectamente para Wordpress. Cuando te hablo de una arquitectura es que tenemos balanceadores de carga. Tenemos dos servidores que están trabajando continuamente con la misma información. Tenemos una base de datos compartida con estas dos instancias. Aquí estoy hablando de AWS, ¿vale? Hay otras tecnologías que también pueden estar haciendo esto mismo que estoy haciendo yo aquí con AWS. Entonces, esta alta disponibilidad hace que, si hay muchas peticiones, en un momento dado, esta levanta otra entidad o otra instancia de Wordpress. Y sigue estando la tienda activa. O sea, que no es necesario tener uno solo. Ahora dice, bueno, mi tienda de sombreros no da para tener una arquitectura de estas, ¿no? Pues sí, porque no nos llevemos a, claro, tiene usted una inversión. Obviamente tiene que tener una inversión. Pero este tipo de sistemas, lo que es la forma de consumo del dinero que estás pagando, va en función de las peticiones. O sea, yo puedo estar pagando un solo servidor, porque me va bien. Pero en estas campañas, o en este cumpleaños de Juan Marcano, pues, levanto uno. Levanto otro porque hay muchas peticiones. Y, obviamente, si hay peticiones, es porque estoy vendiendo. Entonces, tengo como para pagar esto y así sucesivamente. Este tipo de arquitectura, pues, está en todos lados. Bien sea Mango, bien sea la misma Zara. Ellos no están pagando 14 servidores así por así. Te pagan uno y van escalando en función de las peticiones. Ahora, hablaremos un poco de lo que es la estrategia de marketing. A ver, ya tenemos todo esto y el señor de los sombreros, pues, tiene venta además por esa campaña especial, por ese cumpleaños. Pero, ¿qué pasa el resto del tiempo? O sea, que no hay ventas. Tú tienes que vender la moto, vender tus sombreros. ¿Vale? ¿Qué hace una...? Hay un profesor que me dijo hace mucho tiempo que mide y vencerás. Tienes que tener un método o una tecnología que te pueda medir todo lo que hace tu página o tu tienda. Para poder ver a quién tú vas a hacer las campañas. Google Ads, que es más para la campaña. También te da algún tipo de qué palabras claves puedes utilizar para llegar a tus clientes. Cuántos clics tienes con Google Analytics. O sea, no nada más Google Analytics. También está Matomo, que también es otra herramienta muy buena. Entonces, conocer la audiencia. O sea, conocer... Ve a tu lado, o sea, a tu vecino, que no vende sombreros, pero vende cachuchitas y tal. O sea, y le va bien. O sea, ve a la competencia. Ve muy bien a la competencia, cómo lo hace, qué campañas tiene, qué campañas está haciendo. O sea, qué ofertas está haciendo él. ¿Vale? Y la palabra oferta también es un poco... Luego le explico un poco de las ofertas. ¿Vale? Entonces, en la web puedes poner cuentas atrás. En la maquetación puedes poner alguna cuenta atrás para transmitir al cliente la sensación de importancia o de mira, se me va a acabar. O sea, dentro de dos días se me acaba esto, voy a perder la oferta. Eso también está... Ojo, que lo que hablaba de los pop-up. En los pop-up pueden ser buenos y pueden ser malos. Entonces, mejor haz un bloque donde tengas, bien sea que te siga el bloque, que te siga también porque cuando vas para la parte responsive no te salga ese pop-up, sino que te tengas uno abajo con tu cuenta atrás. Y ya está. O sea, lo tienes allí, si quieres lo quitas y ya está. Pero no pongas pop-up porque el pop-up es muy intrusivo a la hora del móvil, o sea, te sale, es muy... Entonces, este tipo de estrategias para que tengas visibilidad de tu campaña funciona muy bien. Otra utilización muy utilizada es la parte de los cupones, que bueno, que la WordCamp utilizó cupones para la compra de los productos porque lo puedes configurar de manera que al 100% o o sea, o algunos productos con ese cupón lo puedes asociar a otros para mejorar lo que es la compra. O sea, le estamos ofreciendo al usuario o al cliente o al comprador posibilidad de tener otro producto que tú lo tenías pensado comprar. pues aumenta lo que es el carrito, aumenta el monto del carrito. Hay implementaciones que lo que le hablaba de cuenta atrás que son ventas flash o ofertas limitadas. Esto también funciona muy bien. Pero no excederse en estas ofertas. No puedes estar todas las semanas dando una oferta o una cuenta atrás todos los días que ya viene porque agobias al cliente. O sea, dale esto, el mes que viene haces otro tipo de campaña menos intrusiva, o sea, que no sea tan rápido, sino que mira, tienen tres meses para comprar. Y ya está. Pero no matrallarlo con tanta información. El uso de las redes sociales en estos momentos es algo esencial. Todos tienen redes sociales o todos se comunican por redes sociales. Campañas políticas por redes sociales. O sea, que no se había visto que la política entre a campañas de redes sociales. Y Trump dicen que ganó porque tenía muchas campañas de redes sociales. Pero bueno. Entonces, estas redes también no es nada más tener todas las redes. O sea, tienes que ir a tus clientes en función a las redes. O sea, si yo sé que mis clientes de sombreros, hablando de sombreros, seguimos con el sombrero. Si hablamos que son gente, no digo vieja, ni joven, pero el que le gusta el sombrero, una edad media, ¿vale? Esta edad media no se mete en otras redes sociales, sino en Facebook, pues le funcionará mejor Facebook. Ahorita funcionan. Ahorita funcionan, las tres son Facebook, Instagram y Twitter. Existen muchas más, pero estas tres son las… No vas a meter este tipo de campañas de redes sociales en LinkedIn. O sea, porque es otro perfil, ¿vale? Ahora, quería darle algún tipo de ejemplo sobre alguna buena práctica o clientes que nos han llegado con alguna web y cómo nosotros lo hemos ayudado. Para no enfocarnos ya a la seguridad. Nos han llegado clientes con una web que tiene en un slide inicial con un video. Y tiene más abajo, apenas abre, tienes un video en el slide. Y tienes cuatro videos más abajo. Ahora, o sea, y lo peor de todo es que están alojados en el servidor. A ver, zapatero a su zapato. Ahí existen plataformas para videos que no te comprometen el servidor. Entonces, o sea, utiliza esos servidores para la carga de estos recursos. O sea, no nos llegue a… Bueno, y aparte, uno de los videos estaba subtitulado. Entonces, ¿cómo tú haces con estos videos subtitulados que estás en el servidor y se te cargan en el móvil? O sea, en el móvil te estás consumiendo los datos de allí. No todo el mundo tiene para tener… Bueno, ahora hay muchas ofertas de datos ilimitados y todo lo demás. Pero igual es la capacidad de tu dispositivo a descargar todo esto. De tu dispositivo y del servidor. Entonces, lo que hicimos fue… Vale, quita todo esto, ¿verdad? Este… Pon tus videos en YouTube si quieres. Porque también otra estrategia de marketing es tener, o sea, videos en YouTube. Porque Papá Google también posiciona los videos de YouTube. Entonces, creamos todos lo que es un canal de YouTube o un canal de Vimeo también. O sea, también funciona. Y pasas todo eso para allá y no cargas lo que es el servidor. Vale, cuando hablamos de la parte de seguridad, de seguridad de WooCommerce, muy importante. Muy importante la seguridad. WooCommerce está consciente de eso. Y siempre está sacando actualizaciones continuas, parches de seguridad. La comunidad que está muy activa también aporta la parte de seguridad. Mira, hay un hueco por este lado. Pues vamos a hacer las actualizaciones. Eso por el lado de WooCommerce que hace sus parches con el plugin y todo lo demás. Lo que es el uso del SSL. Tú a los clientes le tienes que transmitir confianza dentro de tu web. Cuando habla de confianza es que se sientan algo que esté seguro, que tú veas algún icono de seguridad o de confianza. El SSL que está activo en todas las URLs porque anteriormente, ahora es indispensable porque todos los buscadores no te dejan si no tienes el SSL puesto. Este SSL puesto no es nada más una buena práctica o obligatorio para lo que es el cliente, también para ti. O sea, también para el propietario de la tienda porque el propietario de la tienda también conserva integridad y confianza. Y, o sea, hacia el cliente le da, bueno, confianza, ¿sí? Ahora, otra estrategia de la parte de seguridad es las copias o los respaldos o los backups. Estos backups es un seguro, aparte de que te da seguridad, es un seguro de tu tienda. Si pasa algo en el servidor, tú tengas una copia para poder levantar otra vez todo esto. Continuidad o persistencia de estas copias de seguridad, pues todo dependerá de lo grande que sea y el movimiento que tenga tu tienda. O todas las horas, o diario, o tres veces al mes, todo depende de cómo sea tu tienda. ¿Vale? Y estas copias de seguridad no se almacenan en el mismo servidor que tienes la web. Porque, o sea, pasa algo en el pobre señor de la tienda de sombreros y se le cae, se corrompen los archivos y ¿qué haces con eso? O sea, no tienes cómo recuperarlo. Entonces, otro servidor, solo para copias de seguridad. Esta copia de seguridad no es nada más hacer la copia de seguridad y ya está, me olvidé, la tengo ahí. Y en el momento que la vayas a recuperar, hostia, me faltaron muchos archivos. Porque no sabía, o sea, yo pensé que todo estaba bien. O sea, entonces continuamente prevés haciendo esas mismas recuperaciones de esa copia de seguridad. Esta copia de seguridad también documentar cómo hacer la recuperación. Porque una recuperación efectiva es lo rápido que tú lo hagas en el momento que se caiga. O sea, si se cayó, pues a trabajar rápido. Si te vas a poner a leer un manual de 15 páginas a ver cómo se recupera, pues no. Para ser muy claro y conciso en lo que es cómo recuperar hasta todos los administradores de esta copia de seguridad, tener bien documentado esta parte, ¿vale? Quería también dar algún tipo de experiencia en la parte de la utilización de los pluyos. que aquí está un compañero de Guanatop, un compañero de Guanatop que también trabaja sobre esto. Yo le comenté ahora del tema de los pluyos. Que también va a la parte de optimización y la velocidad de carga. No puedes tener una web con 20 pluyos. Y tres pluyos hagan lo mismo. Otres pluyos hagan lo mismo, pero utiliza uno para una cosa, otra cosa para otra y otra cosa para otra. Olvídense de tanto pluyin. Y bueno, de tanto pluyin. Hay veces que ese pluyin, cada pluyin, aparte de ese pluyin lo optimizan, o sea, lo personalizan. Si puedes hacer todo lo menos pluyin que puedas, mucho mejor. O sea, si somos programadores, o sea, porque vas a estar haciendo funciones y funciones, o sea, perdón, instalando pluyin y pluyin, puedes utilizar una función. Puedes tener un hook, un gancho y te traes la función y la modificas como tú quieras. Ahí, mire, tú traes cómo lo puedes hacer. Tú, como programador, conoces PHP, hostia, agarra, tomas el gancho de esa función y modifícala. Y ya está. Y son un pluyin menos, dos pluyin menos, tres pluyin menos. Y no te carga la web. Bueno, creo que de mi parte nada más. Muchísimas gracias. Espero haberlos ayudado en la optimización o darle alguna noción de cómo podemos escalar el WordPress, que WordPress no es nada más de cuñado, sino que puede tener una estructura por detrás muy potente. Esto lo decía un gran pensador, un gran pensador del siglo XXI. Y amigo y compañero de trabajo, Juan, no seas cuñado. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Alguien quiere preguntar algo? Bueno, pues yo tengo una pregunta. Como colaboro con Juan, ha hecho una trayectoria un poco de todo lo que es el WooCommerce. Y me gustaría que comentaras alguna experiencia que has tenido. No sé, frecuentemente con el tema de cupones me quiere sonar. ¿Qué ha pasado con esto de los cupones? El 2x1, el 3x1. El 4x5. El precio más bajo. Sí. 2x2 son 4x4. ¿Qué es lo que te dijo el cliente? No vamos a decir el nombre del 10, pero ¿qué es lo que te dijo el cliente y cómo lo solucionaste? Vale, a ver, el cliente tiene varios productos, ¿vale? Y él quería que en el carrito, cuando aplicara el cupón, se descontara, o sea, con ese cupón, se descontara el más barato del carrito, o sea, el más económico de ese carrito. Ah, inteligencia, ¿no? Pues no me vas a descontar el más caro. Entonces, ¿qué pasa? Cookomer no tiene esa funcionalidad de decir descuéntame del más barato. Bueno, con plugin sí, pero cero plugin. Entonces, lo que hicimos fue aplicar una función, un hook, que ataca o intersecta lo que es el carrito, y ahí se hace un array de todos los productos que está ahí, y se filtra y se dice, bueno, ¿cuál de estos es el más barato? Pues aplica el 100% de ese cupón a ese producto, ¿vale? En ese caso, aparte de que quería eso, también, aunado a lo que me comenta, tenía como un juego que era rasca y gana, pues, iba en esa conferencia que iba a hacer, tenía como cinco tipos de cupones, o sea, un 2x1, un 3x2, tal, o sea, tú ibas rascando, bueno, a todas estas, ese cupón también iba categorizado a tipo de producto. Entonces, también, dentro de la función que se diseñó para esto, que el amigo conoce más de esto, porque optimiza muy bien lo que es el WooCommerce, tenías que también llamar a todas las categorías de ese tipo de producto, y decirle, o sea, es este producto de esa categoría, porque yo puedo meter cuatro o cinco productos, pero uno de ellos no tiene que ver con ese tipo de cupón, porque no va a otro tipo de producto. O sea, fue muy, o sea, fue muy, bueno, no fue tan complejo, pero había que pensar cuál era la estrategia que quería el cliente para ese momento. Pues hizo, no sé, creo que fueron 90 tipos de cupones. 90 tipos de cupones, sí, pero era por el juego, o sea, no era algo que iba, o sea, el que rascara y tal, iba al cupón, y todos esos cupones tenías que, o sea, decírmelo, es este cupón, o sea, una lista de cupones, un array de cupones, y decirle que cada uno iba para cada cual. Muchísimas gracias. Un momento, un momento, profa. La organización, te agradezco mucho que hayas hecho esta ponencia, y te queremos regalar esto como obsequio, y nada, que sigas luchando, que sigas aprendiendo, y... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!